bienvenidos amigos en este tutorial les muestro cómo convertir fácilmente viejos marcos en hermosos cuadros decorativos les recuerdo que la lista de materiales que vamos a necesitar se los dejo en la caja de información que está abajo de este vídeo empezamos bien amigos vamos a iniciar con un cuadro sencillo pero hermoso de la sagrada familia la imagen la he impreso en un tamaño carta ideal para este marco que tengo aquí es un marco viejito ya descascarillado en algunas partes e inclusive el vídeo el cristal está suelto pero todo esto lo vamos a corregir lo primero que vamos a hacer es cortar una pieza de cartón este cartón no debe de ser muy grueso es ligeramente más pequeño que mi marco ahora este cartón lo vamos a forrar con un papel blanco delgadito puede ser papel china papel de seda etcétera este papel lo estoy reciclando venía en la caja con unos zapatos que compré entonces me viene muy bien semi transparente por esto mismo antes de pegar el papel al cartón vamos a pintar en un color claro en un color blanco la pieza de cartón podemos utilizar pintura acrílica pintura vinílica la que ustedes tengan a mano necesitamos sola solamente una pequeña cantidad de pintura a continuación con papel carbón vamos a pasar nuestro dibujo centrando bastante bien aquí debemos asegurarnos primero de que el papel que pegamos sobre el cartón haya secado bastante bien esto es para que no queden residuos del papel carbón sobre el papel blanco ahora amigos vamos a delinear toda la figura con cola de rata del color a nuestro gusto en este caso voy a utilizar esta en color dorado necesitamos recortar que quede bien finita la punta donde vamos a iniciar para pegar vamos a utilizar algún pegamento de alta adhesión donde tengamos control sobre la cantidad de pegamento que va a salir del tubo que va a ser una mínima cantidad vamos a empezar por la cabeza en esta parte vamos a seguir bajamos por todo el contorno y terminamos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en esta parte donde vamos a terminar este tramito vamos a recortar de igual manera de manera muy fina la punta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a continuación amigos el espacio dentro y fuera de la figura lo vamos a rellenar con arena bastante fina es arena en color blanco resulta muy económico en tiendas de manualidades vamos a pegar con pegamento o cola blanca común la arena que haya quedado pegada sobre el cordón la vamos a quitar con cuidado suavemente con un pincel opcionalmente podemos decorar tanto el manto de la virgen como la parte superior con estrellitas estas son lentejuelas en forma de estrella lo estoy pegando con silicón frío para sellar la arena y todo nuestro trabajo vamos a aplicar una capa ligera de barniz transparente el barniz que ustedes tengan de igual manera podemos sustituir con una capa ligera de pegamento o cola blanca común luego de esto vamos a pegar al marco el siguiente cuadro que también es de la sagrada familia lo voy a hacer sobre un vidrio o cristal templado que me quedó de un refrigerador que ya no servía muy bien este tiene algunos rayones que no le he podido quitar pero de igual manera nos va a ser útil vamos a hacer una mezcla para hacer este esmerilado voy a poner una cucharadita de talco que podemos sustituir por maicena neutra vamos a poner una cucharada también de pintura acrílica en color blanco y dos cucharadas de alcohol mezclamos bien y luego con una esponja vamos a aplicar sobre el vidrio vamos a ver 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 como podemos ver amigos el paso a paso de este cuadro es muy similar al cuadro anterior vamos a ver 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 vamos a ver